Lo conocí Capitán Vargas, llevas de nombre Perfecto campeón en todas las pistas De Eni y Cusco somos imbatibles A festejar con el Capitán Vargas Alan, Max Alvin, Alexander Aldo, Ali Vargas León Toda la vida por Acha Subina Caballito, pongo a olvidar las historias Que nos alegró las tardes de carreras En las pistas de tus inicios Tu futuro papá de tu Capita Todas las apuestas están contigo Una tapada y otra tapada Hoy nos vamos Siempre jugadores Así, Carmen Luz, Milia, las hermanas Vargas León Siempre en Borracha, querido Cultura, tú eres testigo De mi afición Montemas contienda Capitán Vargas, Capitán Vargas, ya terminado Tengo la puesta Y a por la derecha y a por la derecha y a por la izquierda Va a andarlo cuando somos imbatibles Corriendo definimos Capitán Vargas Luego festejamos nuestra victoria Y a por la derecha y a por la derecha Caballo Capitán Vargas Caballo Capitán Vargas Fiel amigo de mi afición Tu nombre queda grabado En las carreras de mi hacha En las pampas de tu cultura A gozar Al compas de mi mandorín elegante Alfredo Guine Con cariño Para la señora Ricardina León Para el profesor Máximo Vargas Con el estuf Vargas León Del fundo maquilla Máximo Vargas Gracias.